¡Suscríbete al canal! ¿Quieres hacer una Victory Lab? Sí. ¿Quieres hacer una Victory Lab? Sí. ¿Quieres hacer una Victory Lab? Sí. Y supuestamente debería saltar el logro. ¿Vale? Por lo cual vamos a utilizar un personaje relativamente sencillito. Bueno, sencillito. Azazel puede ser. Bueno, Isaac también puede ser una muy buena opción por el D6. Pero va a ser con Azazel, ¿vale? Que es uno de los personajes más sencillos del juego. Para mí. Estamos grabando. Tenemos audio. Correcto. Vámonos. Los clavos. No está mal, la verdad. Mira, bombita por aquí. No está mal. Uh, espérate. Primero la tienda, ¿no? Que luego os enfadáis. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Lo he pulsado sin querer. Para ser el imbécil. Hostia, qué oscuro, ¿no? Está como muy oscuro este escenario. Tengo ocho de daño con brimstone. Me pone ser de T. ¿Vale? Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Cricket, nada. ¿Te imaginas? A ver, tres bombas, una llave, siete monedas. Me podría llevar el Smelter. Me podría llevar el Duel Razor. El Duel Razor. El Duel Razor podríamos combinarlo con algún ítem más adelante. Piggy Bang, por ejemplo. ¿Eh? ¿He escuchado algo? ¿Un corazón? Ah, no, un corazón. ¿Qué nos llevamos, tío? Bueno, espérate, ¿qué nos llevamos? Sin siquiera sé si me puedo llevar algo. Tengo siete monedas. Una bomba, una llave. Bueno, me he vuelto a activar el mod. Bueno, algunos mods. Por ejemplo, Always Hash y... Joder, Boss Rush. Me he puesto las salas supersecretas mejoradas. Me he puesto las rocas... ¡Uh! Vale. Que se vean mejor las rocas marcadas. En fin, me he puesto un par de mods. ¿Podría estar aquí? Sí, buenísimo. ¡Uf! ¡Uf! Vale, primero hay que darle dinero a este, ¿no? Hay que sacar esto. Ve, por ejemplo, el Dull Razor... ¡Uf! Pote de píldoras, vaya truño, tío. ¿Qué me das? No, no, está bien. Me gusta. No puedo dar corazones ahí. Tengo dinero para llevarme algo. El Smelter no estaría mal, tío. No sé cuántos trinkets voy a conseguir a lo largo de la run. Tampoco sé si voy a sacar buenos trinkets. Y bueno, simplemente con tener un buen trinket es suficiente. No se falta más. El Dull Razor... A ver, ¿puedo meter un reroll? Un reroll. ¿Ves? Por ejemplo, el PHD me gusta mucho. I can see forever, perfecto. Y me llevo esto. Mira, pues ya está. PHD me gusta bastante. Sobre todo si tenemos el bote de píldoras. Mira, pues ya está. Ya estaría, ¿no? Y I can see forever me lo llevo para el siguiente piso. Voy a intentar ir rápido, ¿vale, chicos? ¿Vale? Tears Up me gusta. Hay dos corazones azules. Vale, voy a intentar ir lo más rápido que pueda. Teniendo cuidado. Pensando lo máximo. Pero así que entretenernos mucho. Opa. I can see forever. Vale, un momento. Aquí tengo que gastarme las dos llaves por cojones. Porque ahí no puedes entrar sin las llaves. Pero vamos a esperar, ¿eh? Por si las necesito. ¿Por qué he elegido a Sassel? Porque vuela. ¿Vale? Básicamente. Porque vuela. El Brimstone me gusta mucho. Pero sobre todo porque vuela. Porque puedo acceder a cosas que en los primeros niveles con otros personajes igual no puedes. Sombra de Judas está bien. Sí, Sombra de Judas está muy bien. Pues, por ejemplo, todas esas monedas que acabo de coger, igual con Isaac. Isaac, no sé por qué digo con la seta. Igual con Isaac, igual no puedo cogerlas. ¿Sabes? Porque no tengo bombas, porque lo que sea. Entonces con Sassel, pues me quito ese dolor de cabeza. De no poder volar para coger ciertas cosas. Lo veo. Soy imbécil. Soy imbécil, sí. Soy gilipollas. Gilipollas. Drowsy. Muy buena píldora. Vamos a guardarla. Me encanta Drowsy, ¿eh? Posiblemente sea la píldora más rota del juego, tío. Vale, pues mira. Tenemos un montón de llaves para abrir todo lo de arriba. Estoy contento. Power Pills. No está mal. Cracket Crown. Esto me gusta. Voy a armar esto. Vale, incrementa el beneficio de todos los objetos que tengas un 33%. Me parece una locura, Cracket Crown. Me da Tears Up y menos uno de Tear Delay. Qué locura, Cracket Crown. O sea, ¿no está muy roto Cracket Crown? Cracket Crown. No sé. Además, tengo la sombra de Judas. Que si resucito tendré como 20 de daño. Vale, podemos entrar aquí. Ay, perdón. Me ha dado hipo. Hasta luego. Voy a revisar todas las habitaciones. Todas. Porque puedo. Black Rune. Me la voy a llevar, evidentemente. Si no me gusta algún objeto de pedestal, me lo como. Aquí me voy a llevar... Lo he hecho al revés. Lo he hecho al revés. Quería comerme el boom. Soy imbécil. Me quería comer el boom, tío. Un corazón de huesos. Me gusta. Buena, Heria. No. No. Buena esa. No serás tu gilipollas. Creo que sí lo eres. ¿Dónde puede estar la habitación super secret? Creo que no. Aquí, ¿no? No está la habitación super secreta. Ah, ya la abrí, coño. Sí, pero sí que soy idiota. Vale. Pentagrama. Gracias, me gusta. Uf, gosh baby. Qué asco. Déjame salir, por favor. Vale. Por las prisas. En fin. Ya hemos cometido dos errores. Y es comernos la bota de píldora en lugar de boom. No coger esa bomba. Y bueno, lo he dicho. Y va a ir super rápido. Sé que a la gente... Algunas personas os ponen nerviosos que juegue rápido. Pues... Igual los tendréis que tomar una tilita para ver este episodio, ¿eh? Au. No quiero perder el corazón de hueso. Si lo pierdo, me quitan el pacto, ¿verdad? A ver, espérate. Ahí. Si pierdo el corazón de hueso, me quitan el pacto. ¿Se considera daño? ¿Daño rojo? Uf, close. Puede ser. Voy con estos. Quaker charge. Bueno, esto es 9 volts, mejor dicho. Starter deck. Me gustaría llevarme el corazón, ¿eh? Para asegurar un poquito el pacto. Uf, the mind. Me pone muy serdete, the mind. Me pone muy serdete, the mind. Quiero vida, por favor. Un corazoncito me vendría muy bien. Eh, monedas no tengo para... No. Corazón. Corazón. Pero, chico, dadme un corazón. Espérate. Mmm, más probabilidad de cuartos de ángeles. Pero no... Es que no puedo quitarme Cracket Crown. ¿Ves? Ahora es cuánto me vendría bien el smelter. ¿Cuánto aumenta el rosary? Creo que un 15% es. ¿Puede ser? A ver. ¿Cuánto es? Un 25. La virgen. Es un montón. 25. A ver, a ver. Puedo cogerlo. Me lo puedo llevar. ¿Vale? Para intentar sacar el pacto. Voy a intentar, no, sacar el pacto. Si es posible. Y luego volver y cogerlo. Pero claro, me tengo que acordar. ¿Vale? Me tengo que acordar de que está ahí. El Cracket Crown. Si pierdo Cracket Crown. ¿Vale? Me saco los cojones. Los pongo sobre la mesa. Y me doy como un martillo. ¿Vale? Gracias. ¿Vale? Esta habitación me encanta. Esta habitación me pone cerdete. Esta en la que hay dos cacas doradas. ¿Ves? Esto con otro personaje no lo hubiera podido coger. A menos que tuviera, pues, la cabeza esta que te hace volar. La píldora o la carta que te hace volar. O tuviese algo para volar. Podemos hacer reroll en la tienda, ¿eh? A ver si encontramos algo guay. Coño. Uh. Este me lo llevo. ¡Pam! 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 Cracket Crown. Me acuerdo, chicos. Me acuerdo. Me acuerdo. Lo tenía en mente todo el rato. Cracket Crown. Cracket Crown. Cracket Crown. Porque suelo olvidarme de las cosas, ya lo sabéis. Cracket Crown. Menos 5 más 2. Menos 5 más 2 como... Madre mía. Voy muy fuerte, ¿eh? Y creo que nos convendría hacer un par de rerolls aquí, ¿no? Squicker Church... Bueno, Nine Ball, perdón. Es que no es malo, tío. Pero prefiero rerollar a ver si encuentro algo mejor. Mira, mira. Tears Up. Dual Razor otra vez. Voy a llevar esto. Bueno, mira. Vamos a hacer esto. Igual será con descuento. ¿Nada? Pues me llevo otro de estos. Ya está. Full vida. Me da igual. Estoy muy fuerte como para seguir buscando daño. Y como no vamos ni a por Mega Satán, ni vamos a por Delirium, ni Hash... ¿Sabes? Los principales bosses asquerosos. Da igual cuán fuerte vaya. Si llevo ya 10 de daño o 15... Ya estoy bastante roto para pasarme al juego. Hay que pasar eso supuestamente 3 veces. O sea, hacer 3 rerolls. 3 rerolls son muchas rerolls. Así que, claro... Cuando llegas al final y estás gigafedeado... Ya te pasas las... Las fases... Pues con la punta del sipotillo. Drowse sí que está muy bien. Telepills. Tears Up. Creo que el Tears Up ya no me va a bajar más, eh. De todas formas, no me hace falta que baje más. Estoy ya muy bien. Hagamos una cosa y es llevarnos esto. Por ahora. Hay que arriesgar a ver si salía algo guay. Si salía un Cricket Head o algo así... Ya está, ¿sabes? Coño, no les vi, tío. Vale, buenísimo. Caja de mudanza. Es que no me interesa para nada, la verdad. Eso tampoco. Sack Head. Me gustaría llevarme Sack Head, ¿vale? Vamos a ver si podemos ahorrar y llevarnos Sack Head. Escucha, estoy bien difícil, ¿no? Es que lo noto muy fácil. De hecho, me puedo llevar Telepills hasta la voz Rush. Bueno, Gerier. Gerier, eres un puto amo. Dios, que rápido se mueve, tío. ¿Esta es súper marcada, esta? No, no. A ver. Uh, Small Rock. No. Small Rock. 17 daño. De hecho, podía haber prescindido de Small Rock porque me quita velocidad de movimiento. Y como daño me sobra ya, no era esencial para nada. Ok. Me noto ultra poderoso y apenas estamos en Cuevas 2. Eh, nada, no voy a entrar ahí. Fuck. Uh, puedo volver a la tienda, ¿no? Esto es lo que no es malo. Mete un Slow y hace daño si no me equivoco. De hecho, me lo va a llevar. El Finger este te da uno de Lock. Espera. Me encanta que Brimpton se cargue tan rápido. Ahora, si los bosses me dieran rango, en plan el tacón, el pintalabios, me fliparía. De verdad, eh. Son objetos que, por norma general, me... Pero con Azacel, son un must, tío. Dios, ¿cuántos cofres rojos? Telepios. Pues vaya basura de cofres, tío. Joder. Vaya mojón de cofres, así te lo digo. Uf, está muy lejos la tienda, eh. Me da una pereza. Mira, el tacás me mola. La uso porque me quiero llevar telepils a la postrush. ¿Cuánto dura el slow de esto? Ah, vale. No mucho. No me sale ángeles. Siete sellos tampoco, gracias. No, gracias. Eso tampoco lo quiero. Con los pocos objetos que tengo y tan roto, eh. Pero ¿sabes por qué? Por Cracket Crown. ¿Qué me ha dado? ¿Me ha dado una de las lágrimas ese tío? ¿Ruele? ¿Estoy en Depths 1? Vale, Necropolis. Para, 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 para. Creo que he visto una roca marcada, creo. Creo. Me pareció haber visto una, haber visto eso. Lo esperamos todo. Vamos hacia arriba. Bueno, ¿eserio? He ido el piloto automático para adelante. Para, 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 para. No. Bueno, a ver. Mejor que esta mierda. El portal este, mejor, mejor eso. Está guapo. El diseño mola. Pero es un poco chustote, eh. Para que nos vamos a engañar. Vale. No voy a hacer pacto con el diablo en ningún, en ninguna de las reruns, creo, eh. Porque si haces pacto con uno en la rerun, ¿lo mantienes? O sea, ¿mantienes la decisión de pactar con el diablo? No lo sé. Igual no, eh. Pero por si acaso. Vale, BF hay que llevárselo. Por si acá. Y... Esculpa, que está muy bien, eh. Dos objetos activables. Me gusta. Buena. A ver, ¿qué hay aquí? Uh, pildoritas. Mase pequeño. Drauzi. Esto que es infested. Poder para siempre. No me vale para nada. Telepills, telepills. Suerte. Sí, forever. Bastante guay, ¿no? Voy bastante rápido. Voy folladísimo, tío. Voy para antes, vamos, como si no hubiera un mañana. ¿Aquí qué hay? Gracias. 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 Mira. Uh. Duality, papito. Eh, voy a llevar duality. Y vamos a romper esto. Me encanta duality. Se me abren los dos. Siempre. Eso es genial. Vale, para arriba tenemos cuarto el tesoro. Ok, vamos para allá. ¿Qué pasa? Un momento, chicos. ¿No tengo que romperlo? Que tenemos PHD. Más chiquito. Suerte hacia arriba, ¿vale? Jeje, súper chiquito. Tío, a ver si puedo conseguir las píldoras de Gulp. Es que... Creo que nunca he conseguido lo de comerte las cinco píldoras de Gulp. Me gustaría hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Quién falta? Ah, falta esto. Telepills, infested. Telepills. No es gran cosa, pero... Espérate. Infested. Telepills. Pues mira, telepills aquí. Y buscamos la otra. Telepills. Sin querer. Podría utilizar todos los corazones que hay por aquí para la máquina. Pero me da perecita. No os voy a engañar. Me vendría genial. From still the end. Rango, tío. Me vendría muy bien. Objetos de rango. Luego, cuando no los quieres, te salen 50, ¿sabes? Pero ahora que quiero rango... No me sale nada. Bueno, Javier. Qué raro, ¿no? Las dos habitaciones secretas... Guau. Es raro esto. A menos a mí me resulta raro que me salgan las dos habitaciones secretas en el mismo... En la misma habitación. Curioso. Grider y Ultra Grider también. Qué raro todo, tío. Ay, Dios mío. Por las prisas. ¿Y esta tienda pocha? ¿Y esta tienda pocha, tío? ¿Qué hay ahí? ¿Diplopia? Hombre, que se me va a dar diplopia. Vale. Hay que llevarse esto. El bombo ese. No sé cuánto. No sé cuánto. El que te cuento. Vale. Pues hacemos una cosa. Mulligan. El mongo baby. Mongo baby. Nos llevamos esto y nos llevamos esto. Y nos vamos de aquí. Para, 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 para. Eh, corazoncito. Espérate. Si tienes medio corazón negro y coges uno azul, el negro se te rellena. Por si no lo sabíais, eh. Pequeños datos que vienen bien saber. Vale. Uh. Hay que coger el negativo porque hay que ir hacia abajo, acordaos. O sea, hacia abajo. Opa. Drowsy, bad gas. Vale, pues me llevo drowsy. Ay. Pensé que estaba limpia esto, tú. Eguaz. Hmm. Podríamos pasar del boss. O hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo. Mira, ahora me viene muy bien. Haber cogido Bief. Ah, paso, tío. Viene muy bien haber cogido Bief. La verdad. Uh, trae suerte hacia arriba. Lol. Buenas heridas. Me llevo esto. Me llevo esto también. Porque ya el dinero para qué me vale, tío. De Magician. Ya el dinero para qué me vale. Bueno, para la siguiente run. Es verdad. Para la rerun. Pero es que estoy ya tan roto, tío. Voy a perder. O sea, ¿puedo perder la partida? ¿De alguna manera puedo perderla? Mira, bote de píldoras. Me encanta. Con PHD. Triunfamos. Diarrea explosiva. Toma. Cuidado, eh. Que la lío. Buah, me vendría bien un Waffer. Con un Waffer sí que gano seguro, eh. Puedo ver para siempre. Me la voy a llevar. Qué rico. Dios, qué borrada, ¿no? Vale, Tom Photo. Trisagion. El sensor es la hostia, eh. Pero prefiero Crown of Light. Mira el daño, tío. Mira el daño. Treinta. En fin. Estoy broken de cojones. Y hacia abajo. Espérate. A ver si hay algo aquí interesante. Power pill. I can see forever. Bueno. No me vale nada, ¿no? Power pill. Ay, que si fuera ever no me vale para nada. Yo, eh. Me la llevo. Si no me vale para nada. Vale. Vale. Estoy a tope de eso. Vale. Voy a guardar Drowsy, no sé, para más adelante Uff, cuidado, eh Angelito, Breath of Life Vale, Martir Eh, hacia abajo ¿Cuánto llevamos? 30 minutos, eh, para la primera run Está bien, las demás deberían ser muchísimo más cortas Derecha Ah Coño Cabrones Ay, Gerier He perdido 3 corazones aquí de gratis, prácticamente Bastante Bastante Estúpidamente ¿Qué me das? Uh, upi Vale, y no podemos entrar, eh Hay que ir hacia aquí No puedes entrar a Mega Satan, ¿vale? Con Mega Satan no te sale la victory Tienes que matar es a Lo que sí podemos hacer es Ahora con el Vale, me lo llevo Con el Con la cola de Guppy Podemos limpiar todas las habitaciones Ya que supuestamente Aparecen más cofres Supuestamente no, no Deberían aparecer más cofres Así que vamos a limpiarlo todo, yo creo Joder Con esa mierda El Butterbeam ¿Os dais cuenta que los enemigos explosivos Son los que más daño me acaban haciendo siempre En las runes? Cuernos de Loki Joder, Gerier Tengo que tener cuidado, eh Al final me matan Lo que tengo es que ir con más cuidado Tengo que ir con más cuidadito, bebé Va Verán varicosas Uy, qué asco Oh, qué ítem tan raro, eh El Super Meat Boy fan Es súper raro de ver ese ítem Pero súper, súper raro, tío Uf Cuernos de Loki con Brimstone Está muy bien, eh Me pone serdete Me pone bastante serdete Dios, Dios, Dios Cuidado Y tengo bastante suerte Por lo cual sale mucho, eh ¿Lo veis? Los cuernos de Loki Sale todo el rato Dios, la oscuridad Para que se ponga a rodar primero Ahí Para que no me pille por sorpresa, ¿sabes? Porque siempre acaba pasando eso Pues no me gusta mucho el cuerno, eso El de 8 Reblea los stats No, thanks Voy muy OP como para hacer eso Eso sería una cagada ¿Qué pasa? ¿Quién es? Los enterrados, ¿no? Ah, ¿no? ¡Joder! Es que no veo Vale 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 Si ahora me voy a hinchar a corazones En la rerun Mira, aquí me salen 3 Bueno, mira Los cuartos angelicales siempre se transforman en eso Voy a tirar el drausi Para que no me la lie Uf Eh, would you like to do a victory lap? Yes Vale Supuestamente hay que hacer eso 3 veces, ¿no? El pencil No me desagrada nada Podremos ir directos A donde haya tesoros Ahí va Porque se ha ido a la oscuridad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me ha dado? Gerier ¿Qué haces? ¿Qué estoy haciendo? Que al final me muero, ¿te imaginas? Ah, las píldoras se resetean Es verdad Pero PHD lo mantengo, así que Puedo seguir rompiendo esto Y conseguir cosas buenas ¿Se resetean? O simplemente, digamos que pierdo el conocimiento de ellas Uf Blackander, gracias Fuera putas maldiciones Cubos de carne No lo voy a coger Lo que cuesta, ¿no? Victory lab por uno Vale, está genial que te lo indique Está genial que te lo indique Uf, de carne Entonces, Frank No me interesa Vale, vámonos Intentemos ir lo más rápido posible, tío Coger el cuarto, el tesoro Y vos No por nada Pero, bueno, porque sí Porque tengo que almorzar Tengo mucha hambre, chicos Paso de eso No es un logro complicado Simplemente creo que En la Victory Lab número 3 Puede ser que te transformen En The Lost O algo así Uh, altar de sacrificio Uf Move the void Uf Void Vale Voy a mantener Eden Soul Y... Espérate Diplopia, tío Uh, el mártir otra vez Espera Voy a meter dinero Joder, macho Bien Vámonos Pa' arriba Uh Sinus Infection Está broken Hostia ¿Se ha visto cuántos corazones Han salido ahí? ¿Ves? Ahora el juego es divertido Bueno, siempre lo es Pero en este punto, tío En el que eres Eres Rambo Se hace aún más divertido ¿Qué hay aquí? Eh, ¿por qué no puedo abrirlo? Ojo The body Full corazones Me gusta full corazones ¿Por qué no puedo entrar? Ah, que no tengo llaves Que me quedé sin llaves Holy light Esto nunca lo había cogido, creo El glifo de balance Los enemigos campeones Sueltan pickups Más frecuentemente Dos corazones de alma Creo que el glifo balance No lo había cogido nunca, ¿verdad? No me suena Me dejé la habitación Súper secreta, creo Eh... Voy para la izquierda Paso el tesoro, tío Buenas, heredas Da igual No tengo llaves Pum, 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 pum Espera Voy a coger esto No Vale Gupi ¿Qué pasa, bebé? Me llevo el sensor Guardian Angel, gracias Supongo que aquí me acabarán soltando Ehm... Godhead Y creo que la partida Se irá un poquito ya De locos A la puta Es que ya voy ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Me pierdo Que disfrutable, ¿no? Así El chupetito Vale Escapular El wafer Gracias, bebé Me gusta wafer Me gusta mucho wafer Pero necesito Holy Mantle Holy Mantle sería estupendo Así que hay que seguir entrando en Los Ángeles, ¿vale? Hay que buscar wafer Eh... Holy Mantle Porque si en alguna de las Victory Labs Mmm... Me transforman en The Lost Porque tengo entendido eso, creo Que te transforman en The Lost Ahí se puede complicar el asunto Y aunque vayas Ultra Fed Cualquier hit Te vas a la puta Sobre todo con los enemigos explosivos Mmm... Blancar me gusta, ¿eh? Blancar Me lo va a llevar Por si acá Por si acá ¿Qué pasa? Vale Vale, me voy a llevar esto otra vez Porque no sé si... A ver, yo ya la tengo Pero no va a ser si Deje de contar o algo ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh... Me voy a llevar Trinity Shield Evidentemente Dame Holy Mantle Por fa Bueno Me voy a llevar Conception No está tan mal Mmm... No tengo Teleport Nada Vale ¿Sabes? No sé si deje de contar La que ya tengo Entonces... Por si acaso No quiero arriesgar la run Por una mala decisión Por confiarme, mejor dicho Au Estoy a uno de Guppy, ¿eh? Sintol Duality Mitra Todo esto ya lo tengo, ¿eh? Bueno, esto no lo tengo La reliquia Casi, ¿eh? Casi Holy Mantle Casi Se parece, pero no Casi, pero no Eh... Izquierda, ¿no? Ops 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 El halo Buen ítem Que nunca puede faltar Eh... Hacia abajo Siempre hacia abajo Buen ítem Que no podía faltar Ay, mi halo Querido Eh... Arriba Oh, Guppy Vale Pues deberíamos haber ganado ya la partida, ¿no? Hostia, va a ser cartas No... Eh... ¿Para qué me llevo y blancar Si las cartas... Bueno, para las runas Estaba pensando ¿Para qué y blancar Si ya no me salen cartas? Porque tengo el... Lo de las píldoras, ¿sabes? El bol de píldoras Ese Lo que me vendría genial Es un objeto antibombas Eso me vendría muy bien Un objeto antibombas Para los enemigos explosivos Que te pueden matar Sin que te des cuenta, eh No me veo Voy muy chiquito Vale, ¿dónde voy? Derecha Al pie... La suerte No me caen bombas, tío No me caen bombas, tío Eh, forgot me now A ver La llave de papá No me interesa tampoco Vale Victory Lab Yes A new pill Has appeared In the basement Ese no lo teníamos, eh Vale, me han quitado itens Me han quitado el mapa, eh Y me han quitado Un montón de corazones Uy, me han quitado objetos ¿Me han quitado un montón de objetos? No me quites el mapa Pelotudo Vale, pero aún no me han quitado El Cracket Crown, eh Es verdad A medida que haces reruns A medida que haces reruns Te van quitando itens Y creo que en la siguiente Soy de Lost Tengo que tener mucho cuidado Con eso, eh Bueno, pero ¿Aún tengo el Waffer? Tengo el Waffer Hostia, pues hay que explorar, tío Me han quitado Mow the Void ¿Qué hijos de puta? A Wither Eh... Aquí Batería negra me la voy a llevar Esto me lo voy a llevar Y esto lo reviento Escucha, si es una nueva run Porque no está Porque está la máquina rota Qué injusto, ¿no? Vale, un corazoncito Me voy La Pokership Escucha, pero hay que completar Tres reruns O hacer tres... Si hay que completar tres, ¿no? O sea, me refiero Que da esta y otra más Qué pereza, tú Me han quitado Sombra de Judas También Qué cabrones No sé si tengo No sé si tengo PHD Al menos tengo Guppy para... Uh, Ludovico No Bueno, Ludovico es la leche Realmente, ¿eh? Yo creo No, pero... No, puede ser una locura Tener que controlarla Y moverme Prefiero no arriesgarme La verdad Vale, la candle Llave Esto Y esto ¿Ves? Por ejemplo Esto Esas explosiones Vale, Holy Mantle Holy Mantle Me pone ser DT, ¿eh? Espero que no me lo quiten Si me lo quitan En la siguiente rerun Es que Holy Mantle Puede ser lo que me haga ganar La rerun, ¿eh? Porque en la siguiente Me transforman en The Lost Si no me equivoco Y ahí la cosa Se pone fea Vale, me lo llevo Eh... Esto me lo tengo que llevar Me... Me como el smelter Me como el smelter No, me llevo el smelter Perfecto Me llevo eso sin querer Vale, uno más uno Me gusta Ahí está Vale, me como Cracket Crown Antes de que me la quiten Lo que no sé Si el efecto de Cracket Crown Se pueda perder igualmente En la rerun Espero que no, ¿eh? No Digas Ah, ni todo mapa, tío Lo que más valoro Es la visión, tío De verdad, ¿eh? La información Para no perder tiempo Me resulta tan valioso Saber por dónde vas Pero tan, tan, tan valioso, tío Acaba de llevar Me voy a llevar sin querer Vale Vale Petro No me interesa Ansus Vámonos Me quitaron un montón de corazones Y de todo, ¿eh? Me quitaron un montón de cosas Empiezo a estar un poco tenso, ¿eh? Porque si me convierten en The Lost Para la siguiente Ya me pongo tenso Ahí me pongo tenso, ¿eh? ¿Qué es esto? I'll hit Blancar aquí Es que me habría venido bien Blancar con Anthus Para poder ver por dónde voy ¿Sabes? ¿Por arriba? Mr. Bomb Vale Ah, pero perdí también Lo de poder llevar dos objetos Uff Vale, perdí a Jolimantel ahí, ¿ves? Esto me puede pasar En la siguiente Y me cagarían todo Piggy Bank Lil Delirium Vale, llaveritos Llaveritos, gracias Vale, ya cuando no hay nada Se cierra el cofre Perfecto No se vuelve a abrir más Eh, ¿dónde está mi Guppy? Así la cago, tío Vale Estoy un poco tenso, ¿eh, chicos? Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito más Voy a tirar esto ya Y a ver si los sacos estos de runes Me la dan Uh, mira Vale Vale, Polidactyl me gusta Porque puedo llevar dos runas, ¿no? Eguaz Black Run Vale Holy Shot Uh, bueno, Holy Light Sacarete Uff Uh Vámonos Por aquí Otra Black Run Eh, no Black Run De acá Ah, vale Ah, claro Está Black Run Y Black Run ¿No? Son diferentes Me acabo de dar cuenta ahora Soy bastante imbécil Creo que es por aquí El boss Vale, ok Vale, de nuevo esto Inmaculate Conception Duality está muy bien Algis Nos vamos Wow Vale, vale Let's go Ay, qué pereza Lutero Sin visión, además Que voy a traer Black Run, ¿no? Sí No, esto no Esto Doble Black Run Cuidado Despacito, chavales Despacito, ¿eh? Es, aquí no es He equivocado Por aquí Aquí Perfecto Uff Uff ¿Cuánto daño tengo? Por Dios No tengo bombas Para romper eso Death Hágalas ¿Esto funciona aquí dentro? Sí Oh, el mapa de mine Por favor, no me lo quites nunca Por favor, no me lo quites nunca No me quites nunca de mine Ahora, en la Red Run No me lo quites, por favor Vámonos Eh, derecha Ok Tengo un montón de rango, ¿verdad? 37 Ay, no tengo para Para romper esto Uff Casi me meto en la luz Estoy un poco tenso, ¿eh, chicos? Vale Dos pisos más Tapar Parra Pasar Un poco tenso, ¿verdad? No 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 es No 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 es No 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 es Un poco tenso, ¿verdad? ¿Qué es eso? 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 No 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 dejaré ¿Qué es eso? Vale Sencillo Ahora Dark run Vale, para la derecha No, para la derecha no, me feria Uff, que además con bloody lost Me estoy hinchando, eh A daño Uff, el daño que hacen las moscas Es Es atómico, eh O sea, la única escala con la que puedo medir El daño de las moscas es atómico Uy, bo Porque tengo ese efecto de Ah, Sacred Heart Es verdad Falta uno, ¿no? Ahí Sacred Heart No sé por qué no es Estos objetos Bueno ¡Dios! Iba a decir ese objeto es tan malo Pero no, no lo es Blood Rides Uff, no podía haber Blood Rides Vale Por favor Logro desbloqueado Butter Butter Has appeared in the basement Ahora somos The Lost Vale, a ver Tres Estamos desbloqueando un montón de cosas A ver, un momento Voy a buscar Rerun Isaac Eh ¿Lo hemos conseguido ya? No, no Acaba la Victory Lab Tres veces O sea, me falta una más Vale Ahora tengo que acabar esta Entonces Eh, me han quitado Holy Light Eh, perdón No, tengo Tengo Holy Mantle Pero no sé si está funcionando, eh No sale arriba ningún tipo de corazón No tengo Brimstone Tengo muchísimo daño A ver Es que tengo Mira, me sale abajo Que tengo Holy Bueno, no lo veis, ¿no? Vale, aquí ¿Lo veis? Aquí Tengo Holy Mantle Supuestamente Pero no lo sé si es verdad Soy de los Uff, uff Dios El lag Es que tengo Tengo Holy Mantle Tengo Holy Mantle Acaba de salir arriba Me siento seguro, eh Con Holy Mantle Me siento muy seguro Vale, vale Con Holy Mantle Me siento seguro, tío Con Holy Mantle Vale, despacito, eh Y tenemos mapa también Así que, venga Hay que hacer esto Muy despacio, chavales Dios santo Dios santo Tengo que disparar Uh, aljiz Me gusta A ver, puedo dejar que simplemente Las moscas hagan el trabajo ¿Vale? Para no meterme este lag Tan criminal ¿Sabes qué? Las moscas se encargan Vale, esto me gusta Lo que no puedo romper esto Porque no estoy consiguiendo bombas Uff, la mosquita Me acaba de quitar Holy Mantle Porque no estoy consiguiendo bombas ¿Será porque no me estoy parando De recogerlas O porque no me las están dropeando? Cuidado, eh No me salen bombas, tío Siete sellos Vale, vámonos Con cuidado, chicos Voy a ir muy despacio, eh Quiero estar a cosa peligrosa Me estoy muriendo de hambre Pero muy exagerado Bombas Existen Gracias No vale nada de esto Pero bueno Oh, no El prisma Y lo he cogido Es que el prisma me va a meter un lag De cuidado, eh El prisma me va a destruir Los FPS Y eso que no tengo ningún No tengo ningún mod De texturas Bueno, texturas De recolorear No tengo nada de eso Y aún así no voy a dejar el lag, eh Con las lágrimas Vale, por aquí Tranquilito ¿No estoy? Vale Vale Lo veo Vale Voy a grabar esto ¿Qué me has dado? Da gas No sé cuánto De paso Vale Te convierten en The Lost Qué guapo, tío No me voy a acordar de esto Creo que nunca lo he hecho, de hecho O sea, en la Victory Lab Uno Vale Eres tú perfectamente Con los objetos que has conseguido en la anterior La segunda Te quitan ítems Y vida y de todo Y en la tercera Te convierten en The Lost Y te quitan más ítems Creo, ¿no? Porque me quitaron Mode Boy Bueno, Mode Boy Me lo quitaron en la primera No me acuerdo Eh, la cama La cama, la cama, la cama Hay un logro de dormir en X cantidad de camas ¿No? En 10, creo A ver O me lo estoy inventando A ver Vale Hay un logro de dormir en X cantidad de camas ¿Verdad? No estoy loco Vale Va, Spoison Está bien Doble Algiz Inmunidad Total Hostias El veneno Pues con lo que tengo Uh, con lo que tengo de daño Esto es una demencia, ¿no? Vale, cuidado, eh Negativo Bien Aquí Eh, Duality Vida No me interesa Esto me gusta Esto también Vámonos Pues con la cantidad de daño El veneno hará una salvajada Igual no tengo ni que tirar lágrimas ¿Lo ves? Oh, baby Oh, baby Otro Algiz Perfecto La verdad Por aquí Sí, tiene toda la pinta De que Ahora teniendo el veneno No voy a tener ni que atacar Se mueren Entre el veneno Y las mega Mega nucleares Moscas estas Me dan igual Creo que si llego a tocar Al que le dono vida Me moría Cuidado Las vendas de Lázaro Me las llevo Sí, me las llevo Las vendas de Lázaro Igual me dan la oportunidad De salvar la run ¿Sabes? Porque si muero ahora Con The Lost Igual me transformo en Lázaro Y puedo acabar la rerun Así que Corregidme si me equivoco ¿Easy? ¿Easy? Súper easy Vale La danza al destino No me gusta mucho Pero bueno Y no ha salido Godhead Ni una vez No es que fuera determinante Para nada La verdad No es que Godhead Me resulte ahora Dios mío Para ganar la run Porque ya La run está ganada Hace tiempo ya Teniendo corona Y teniendo Sacred Heart O sea Me refiero a perder esto Dependerá de la casualidad ¿Vale? Y de la mala suerte Un enemigo explosivo O algo Vale Si no salen enemigos explosivos Por mí mejor Cuidado Voy a tirarme una runa de Algid Por si acaso Vale Estupendo Next Lo completamos ¿Eh? Píldoras Super Troll Bomb Arañas Super Troll Bomb Hey Ya no tengo lag Había un objeto Que me estaba dando lag Había algo Que me estaba dando lag ¿No? Ya no me lo da Perfecto La verdad Ya puedo palmear lágrimas Como un demente Que no me da lag Nada Qué rico Uff Cuidado Me he equivocado De camino ¿Qué es esto? No ¿Quién me estaría dando lag, chicos? Que de repente Mira, Jackie no me da nada ¿Coyoinet? Uff Coyoin Ah, bueno Un poquito de lag Sí que todavía tengo Pero vamos Ni de lejos Lo de antes Vale Algid Ya está Hemos ganado ¿Qué haces una victory lap? Ah Rerun Ya estaría, chicos Ya está Ya está No hay que seguir Uff Hemos desbloqueado Tres cosas La mantequilla Una píldora Y la rerun Tres logros más Increíble Impresionante Hemos hecho una partida De locos Espero que os haya gustado ¿Vale? Porque ha estado increíble Un buen like Un comentario Esas cosas ayudan un montón Pero sobre todo un like Gente, que nos hemos marcado Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!